Muy buenas noches, bienvenidos a este es su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Muy buenas noches, Marilena Vega, muy buenas noches. Hoy vamos a platicar de los ciberdelitos. Acompáñenos. Mantener superávit del 1% del PIB anual durante el sexenio será uno de los factores que impulsa el crecimiento de 4%. Así lo dijo Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda, aseguró que la economía tiene fundamentos sólidos para crecer más y exhortó al sector privado a aumentar la inversión. Una coalición de más de 960 asociaciones y empresas de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos envió una carta al Congreso para instarlo a una rápida ratificación del T-MEC. Un nuevo recorte de calificación a Pemex por parte de Standard & Poor's y Moody's podría motivar venta masiva de bonos de aproximadamente 6 mil millones de dólares, estimaron analistas de Parkway. ¿Qué tanto se han profundizado los ciberataques en territorio nacional? ¿Cuáles son los sectores que están atacando más? Vea lo que le preparamos. La ciberseguridad se ha convertido en un problema para las empresas y no solo para su área de tecnología, lo que está provocando que se asigne un mayor presupuesto para protegerse o elevar la barda. Esto quiere decir conocer los niveles de riesgo a los que están expuestos y con base en ellos determinar si las medidas de protección que utilizan son suficientes o deben incrementarse. De igual forma, las compañías deben contemplar acciones una vez que han sido blanco de un ataque cibernético e implementar el proceso conocido de respuesta a incidentes. La industria del cibercrimen seguirá sucediendo mientras las empresas continúen abriéndose al mundo digital, por lo que las organizaciones deben aprender a mejorar sus niveles de protección, detectando cuáles son las áreas en donde necesitan invertir más tiempo, dinero y esfuerzo para protegerlas de mejor manera. La ciberseguridad es un tema que ocupa y preocupa a las industrias, a los sectores, financiero, educativo, en fin, gobierno. Es un expediente del cual se ha venido trabajando mucho en los últimos años. Se estima que anualmente hay por lo menos 3 mil ciberataques a nivel global. Para platicar de este tema nos da mucho gusto que nos acompañe esta noche Laila. Delgadillo, ella es la CEO de Silent for Business. Bienvenida Laila, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias Marielena, buenas noches Darío, gracias por la invitación. Gracias a ti, ciberseguridad, ¿qué es exactamente? Yo creo que valdría la pena partir por el principio precisamente de este concepto. Claro que sí, pues muchas gracias. Mira, la ciberseguridad o mejor conocida como seguridad de la información o seguridad informática, lo que hace es que es el área de TI que se dedica a la protección de datos. ¿Qué tienes que cuidar? Tres elementos principales. Todo lo que es la disponibilidad de la información, que es, tiene que estar cuando la requieras. La integridad de la información, que solamente sea manipulable por la gente que tiene acceso a. Y la confidencialidad de la información, que la gente que debe tener los accesos los tenga en el momento que se requieren. Esas son las tres estrategias, sin embargo, tratamos de incluir una cuarta, que para nosotros es cómo empezar con la estrategia de implementación, que es primero defines y conoces el negocio al que vas a ir a proteger, y después entonces implementas todos los mecanismos de protección. Oye, Laila, en este sentido, el ciberataque está afectando a qué sectores? ¿Cuáles son los más vulnerables? Mira, los sectores más vulnerables siempre han sido gobierno, lo que es la industria financiera o el sector financiero, y lo que es la educación. Sin embargo, hoy está muy de moda el ataque en todo lo que son las plataformas o redes sociales, que realmente es donde tú vas, consumes, intercambias información, haces mucho el tema de intercambio de datos, y hoy en el mundo tan global y digital en el que vivimos, tienes que tener cuidado en esos aspectos. Pero la ciberseguridad no necesariamente va ligada a las organizaciones, sino yo creo que debe ser algo que uno como persona, como individuo, pues lo tenga muy presente, porque por ahí justamente empiezan los temas de procurar tu información, ¿no? Es correcto, Tarío. Mira, la parte de ciberseguridad es desde el tema personal, en dónde estás depositando tus datos, con quién estás intercambiando información, qué tipo de correos estás recibiendo y abriendo, y evidentemente al entrar a ese tipo de sitios maliciosos o dañinos, evidentemente estás poniendo en riesgo tu información. En Facebook o en Twitter o en alguna plataforma social, de redes sociales, tú publicas información, tú publicas los viajes a los que vas, los sitios que visitas, etcétera, y ahí estás dando información de más a los famosos hackers o cibercriminales, porque lo que hacen es, dicen, ah, pues ya detecté que dónde está, puedo ir, y entonces tratar de hacer un tema de fraude, algún tema de extorsión o temas de este estilo. Entonces, efectivamente, desde la persona tienes que tener muchísimo cuidado en temas de ciberseguridad, ya no nada más afecta a las empresas o al gobierno, tienes que cuidarte desde tú, ¿qué estás haciendo? Porque, aparte de todo, tú publicas información y puedes estar incluso infringiendo en leyes como temas de protección de datos personales, o estás publicando cosas que te pueden tener una consecuencia para ti como individuo. Laila, ¿qué podríamos hacer nosotros como sociedad o como individuos para protegernos? ¿Y las leyes en territorio nacional son completas? ¿Se requeriría de algo? Mira, principalmente creo que es partir de justamente las leyes que tenemos. Hoy en día existen algunas leyes como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de particulares, existen algunas leyes enfocadas en el robo, el cuidado de la información, y creo que deben de reforzarse, porque si partimos de que no hay una ley robusta que hable justamente de cómo vas a estar protegiendo esa información o cómo va a haber consecuencias ante ello, evidentemente no hay como un paso a seguir porque es muy difícil evidenciar que hubo un ataque. Después de eso es, evidentemente, definir cuál es la estrategia, hacia qué sector esté enfocado, oye, ¿qué le duele al sector financiero? ¿Qué le duele al gobierno o dónde podrían ser vulnerables o atacados para este tipo de situaciones? Y hay que tener mucho cuidado y definir primero qué es lo que quiero identificar como los activos críticos del negocio. Nosotros le llamamos como un análisis de impacto al negocio. ¿Qué le puede pegar en temas monetarios, en temas de impacto de imagen hacia la compañía o en temas realmente sociales o hacia el tema de marca? Y de ahí partir para definir, oye, pues primero mis activos críticos o lo que quiero proteger es esto, y después empezar a poner diferentes controles. Desde la parte de procesos, oye, implementar políticas de seguridad a nivel persona, pues es qué es lo que debo tener en cuenta, identificar qué cosas son las que no debo consultar o entrar para que no haya pérdida o robo de datos. México, por ejemplo, ocupa el segundo lugar a nivel mundial de países en robo de datos solamente después de Brasil. Y es que acabas de decir, documentos que no debes de subir. ¿Qué documentos no debes de poner para evitar que te roben toda tu información y te hagan fraudes financieros y, bueno, de identidad? Principalmente verificar que las páginas a las que entras sean seguras, que tengan un certificado de seguridad que nosotros le llamamos como el HTTPS, que es una página en donde esté cifrada tu información o viaje cifrada tu información que es protegida. Y no debemos de subir principalmente datos de tarjeta dientes, o sea, nuestros datos de tarjeta dientes a estos sitios que no son seguros. Evidentemente, pues hay bancos, etcétera, que los manejan, pero hay que tener cuidado con qué datos presentamos. Datos personales y, por ejemplo, lo que les decía, en redes sociales, pues compartir lo menos posible para que también las personas que están del otro lado pues entren lo menos posible y no te vuelvas tan vulnerable. ¿Cuáles son los ciberdelitos más comunes en México y cuáles son los que están empezando a crecer más? Mira, los ciberdelitos más comunes en México es toda la parte de clonación de páginas, el famoso phishing de las páginas, por ejemplo, de los bancos, que es a los que más les afecta, en donde lo que hacen es que clonan completamente tu página y ponen una dirección distinta a la del banco y lo que hacen es que te empiezan a robar los datos. Dos, toda la parte del malware o digamos que los aplicativos maliciosos que van e inyectan algún gusano o algún tema de algún archivo infectado y esto hace que evidentemente empiecen a capturar información. Todo el tema también de, le llamamos nosotros ingeniería social, que es donde me pongo a platicar contigo, empiezo a ver, oye, pues cuándo es tu cumpleaños, y entonces con esos datos empiezo a ver y tratar de adivinar contraseñas. Entonces, la realidad es que tiene que partir desde un tema de concientización hacia las personas, cómo vamos a estar interactuando y decirle, oye, tienes que tener cuidado de hacer más robustas tus contraseñas, el tema de salvaguardar mejor la información, no escribir los passwords, por ejemplo, porque como se nos olvidan, es muy fácil decir a nivel empresa o a nivel personal, los anoto en algún lado. Y ese tipo de cosas tienen que estarse protegiendo. Y el otro tema que está creciendo mucho es toda la parte del famoso robo de información y pago a través, por ejemplo, de los bitcoins, ¿no? Que hoy en día, pues lo que hacen es que roban tu información y después te mandan un correo diciendo, ¿te quieres recuperarla? ¿Tienes que pagar tanto en tal plataforma? Pero si uno no tiene bitcoins y ni siquiera las conoce, ¿cómo pagas? O tú, la realidad es que pagas el equivalente en, y eso no te garantiza que te regresen la información, tú te la estás jugando a pagar y esperar a que te regresen o no. Y una vez que ellos consiguen lo que están buscando, entonces hacen como el regreso de, en muy pocos casos, la realidad es que no sucede. Oye, Laila, ¿ha habido en algún lugar, en algún país, donde esto haya ido creciendo como en territorio nacional y por algunos mecanismos, políticas o estrategias, ¿ha disminuido considerablemente y esto se podría aplicar en México? Sí, claro. Mira, por ejemplo, uno de los países que estuvo muy afectado y que hoy en día sigue siendo afectado, pues son, por ejemplo, los chinos, los rusos, los israelitas, los estadounidenses, que han hecho implementar prácticamente una estrategia completa de ciberseguridad, ¿no? Primero defino qué es lo que hay que hacer en términos... Pero eso es vía gobierno. Vía gobierno y vía también instituciones, tanto educativas como financieras, y la realidad es que nunca va a estar 100% seguro. Te mentiría yo si te dijera, si me contratas, entonces estás 100% seguro. No hay ninguna empresa que te lo garantice. Porque lo que haces es poner controles que son de mitigación para los riesgos, ¿no? Hoy en día existen riesgos en cada una de las instituciones o en las empresas y lo que haces es poner diferentes mecanismos. ¿Qué se ha hecho en otros países? Primero, reforzar el tema de leyes, que tú bien mencionabas al inicio. Si no existen leyes que te ayuden a regular toda la parte del intercambio de información en el ámbito digital, es muy complicado que haya una consecuencia. Entonces, por lo mismo, se define como un tema de no pasa nada. Después, el tema de establecer mecanismos de protección, tanto en datos personales como en la infraestructura crítica de la organización. Y entonces lo que han hecho es que empiezan con un tema también de concientizar a la gente. La realidad es que a veces nos preocupamos mucho del perímetro, que esté yo segura a nivel empresa y entonces que no vengan y me ataquen y descuidamos la parte interna. Que a veces ni siquiera es porque el colaborador quiera atacar a la compañía, sino la realidad es que en ocasiones es por un descuido, ¿no? Lo que te platicaba, meten un USB infectado, que se lo regalaron y ahí se empieza a infectar, ¿no? Pues Laila Delgadillo, CEO de Silent for Business, un placer que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el tiempo y muchas gracias al auditorio que nos trae. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Esto de los ciberataques, pues es una constante carrera entre los delincuentes y las instituciones, pero donde yo creo que debe prevalecer la importancia y la cordura es en la capacidad que tengas tú como individuo para cuidar tus datos personales. Así es, la responsabilidad también es nuestra, las empresas están haciendo algo, el gobierno también, pero también como ciudadanos hay que protegernos y hay que cuidarnos, Daniel. Muchas gracias por el favor de su atención. Buenas noches, Merlena. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.